Si quieres ganar dinero, sabes que tienes que aprender, sabes que hay cosas que sí o sí tienes que saber y sobre todo aplicar. Con eso, también sabes que no todo será fácil y que por ende, también hay cosas que son duras de aprender, de aplicar o hasta de aceptar desde el vamos. Sin embargo, eso no significa que no sea importante aprenderlas, y por eso, para que hoy expandas lo más que puedas tu conocimiento y tus posibilidades de lograr aquello que tanto deseas, te enseñaremos las 9 verdades más duras sobre el dinero que puede haber. Quédate hasta el final del video para conocer toda la verdad. Pero antes de empezar, te pedimos que des manito arriba y te suscribas para apoyar al canal, compartas este conocimiento con todo el mundo para poder ayudar a más personas, y comentar qué te pareció el video y cuántas de las siguientes verdades conocías. Comencemos. Número 1. Si no te pagas a ti mismo primero, es posible que nunca te pagues a ti mismo. El día de pago es emocionante, pero también puede provocar gastos excesivos. Lo primero que debe hacer cuando se liquida su cheque es pagar usted mismo. La mayoría de los expertos recomiendan reservar al menos el 10% de sus ingresos antes de impuestos en una cuenta de jubilación con ventajas impositivas. La forma más fácil de hacerlo es hacer que la transferencia sea automática, es decir, que sus contribuciones se descuenten automáticamente de su cheque de pago, y se envíen directamente a su cuenta de jubilación. Después de todo, no puedes gastar lo que nunca ves. Número 2. Ahorrar sin un plan no es suficiente. Nunca gastaría mucho tiempo y energía preocupándose por si debe tomar un automóvil, un tren o un avión sin decidir primero a dónde va, escribe Richards. Sin embargo, pasamos innumerables horas investigando los méritos de una inversión sobre otra antes de decidir nuestros objetivos. Al igual que con un viaje, debe decidir a dónde quiere ir con su dinero. Necesita metas financieras. Richards recomienda escribir sus objetivos específicos y luego clasificarlos en términos de importancia. A veces tendrá que lidiar con algo que es urgente, como pagar una cuenta de tarjeta de crédito, para poder pasar a algo realmente importante, como ahorrar para la jubilación, escribe. Número 3. La deuda no desaparece por sí sola. Número 4. Ya sea que se trate de facturas médicas, deudas de tarjetas de crédito o préstamos estudiantiles que lo tienen en números rojos, cree un plan sobre cómo volver a estar en números rojos. Número 5. Cuanto más espere para pagar su deuda, más deberá, gracias a los intereses. Puede comenzar a abordar su deuda de dos maneras, pague primero la deuda con la tasa de interés más alta, o pague primero las cosas que tienen el saldo más pequeño. Dar prioridad a la deuda con la tasa de interés más alta significa que pagará menos durante la vigencia de sus préstamos. La segunda opción, clasificar su deuda en orden de tamaño y comenzar con la deuda más pequeña, es una estrategia que el experto en finanzas personales Dave Ramsey llama el método de la bola de nieve. La idea es que cada vez que pague una forma de deuda, genere impulso, lo que lo ayudará a abordar la siguiente más grande, y así sucesivamente. Número 4. Probablemente no le ganarás al mercado. Encontrar al próximo Warren Buffett no es imposible. Pero es muy improbable, escribe Richards. Él compara la inversión con el golf. ¿Qué pasaría si pudieras hacer par, una excelente puntuación de golf, cada vez que juegas? En términos de inversión, hacer par es comparable a comprar un fondo indexado de bajo costo. Es posible que no haga agujeros en uno al invertir en fondos indexados de bajo costo, que están ampliamente diversificados y tienen muchas acciones, pero probablemente tampoco perderá dinero de manera rápida o dramática. Además, Buffett es fanático. Como le dijo a John Bogle en el pequeño libro para invertir con sentido común, al invertir periódicamente en un fondo indexado, el inversionista ignorante en realidad puede superar a la mayoría de los profesionales de la inversión. Número 5. Cuando se trata de gastos, espére lo inesperado. No importa cuánto intente evitarlos, siempre habrá gastos inesperados, escribe el autor de éxito de venta Ramit Sedien. Te enseñaré a ser rico. Hay dos tipos de gastos disruptivos que pueden arruinar su presupuesto, dice Sedie. Eventos irregulares conocidos, como regalos de vacaciones o vacaciones, y eventos irregulares desconocidos, como multas de estacionamiento o facturas médicas impredecibles. La mejor manera de manejar estos gastos es prepararse para ellos incorporándolos a su presupuesto. Si sabe que los regalos navideños le costarán alrededor de 300 dólares, comience a reservar 25 cada mes a partir de enero para estar completamente preparado para diciembre. Número 6. A veces hay que gastar dinero en el momento para ahorrarlo en el futuro. Es tentador contarnos esta pequeña historia sobre ser frugales cuando compramos basura de Walmart en lugar de las cosas de calidad que queremos. Cosas que duran. Cosas que podemos tener durante mucho tiempo, escribe Richards. Aquí está el problema, cuando nos conformamos con cosas que realmente no queremos y, en cambio, compramos cosas que estarán bien por un tiempo, a menudo cuestan más a largo plazo. Incluso invierte en cosas que tienen valor. Además de ahorrarle dinero en el futuro, este enfoque probablemente lo convertirá en un gastador más consciente, y lo obligará a pensar dos veces antes de deslizar su tarjeta de crédito. Número 7. Gastar sin pensar suma. Ya sea agregando una compra a su carrito de Amazon o tomando un café de camino al trabajo, es muy fácil gastar sin pensar. Pero ese dinero que sale de su bolsillo podría destinarse a sus objetivos de ahorro o aumentar sustancialmente en una cuenta de jubilación. Bach acuñó el término El Factor Latte, cuya idea es que eliminar su café con leche diario de 5 dólares, por ejemplo, podría ayudarlo a ahorrar bastante dinero con el tiempo. Un café diario de 5 equivale a unos 35 dólares a la semana, o 150 dólares al mes. Si invirtiera 150 al mes, y obtuviera un rendimiento anual del 10%, terminaría con 948.611 en 40 años, señala Bach. Comience por determinar su factor Latte, reduzca ese gasto y dirija el dinero hacia una cuenta de inversión, sugiere Bach. Todos tiramos demasiado de nuestro dinero duramente ganado en pequeños gastos innecesarios sin darnos cuenta de cuánto pueden sumar. Número 8. El dinero no resolverá sus problemas de dinero. Uno de los conceptos erróneos más comunes es que tener más dinero resolvería mágicamente los problemas financieros. Esto no podría estar más lejos de la verdad. ¿Alguna vez se escuchó historias de ganadores de lotería que se hicieron millonarios de la noche a la mañana, pero pronto perdieron más de lo que ganaron? Según Jeff Olson, autor de El Borde Delgado, este fenómeno ni siquiera está reservado solo para los ganadores de la lotería. Hay innumerables historias sobre estrellas de cine famosas o atletas exitosos que hacen fortunas increíbles, literalmente cientos de millones de dólares, y de alguna manera logran terminar en la ruina y endeudados. Número 9. Si el dinero es su esperanza de independencia, nunca lo tendrá. La mayoría de la gente cree que más dinero los haría libres. Como resultado, pasan la mayor parte de su vida persiguiendo dinero, y con la esperanza de que un aumento en su extracto bancario también conduzca a un aumento en la libertad. Pero la realidad es diferente. Es cierto que el dinero puede conducir a la libertad si lo usas sabiamente. El problema es que el dinero por sí solo no te dará satisfacción y satisfacción porque siempre puedes perderlo. La libertad comienza en tu cabeza, no en tu cuenta bancaria. Y como dijo una vez Henry Ford, la seguridad real se basa en sus habilidades y conocimientos, no en sus recursos financieros. Podrías ser millonario y perder todo tu dinero en un abrir y cerrar de ojos. Pero nadie puede quitarte las habilidades que has adquirido mientras ganabas un millón de dólares y creabas una fortuna. Cuando tus ingresos comenzaron a aumentar, sentiste una presión constante para ganar más y estar seguro. Puede sentirse mal incluso por tomarse días libres porque trabajar más significaría ganar más. Toma un tiempo comprender que su verdadero activo no es el dinero que gana sino las habilidades que aprende y practica. Sus ingresos y ahorros podrían desaparecer de la noche a la mañana por varias razones. Pero nadie puede quitarle las habilidades que aprendí en los últimos años. E incluso con cero, nada, en su cuenta bancaria, fácilmente podría generar múltiples flujos de ingresos rápidamente porque sabrá exactamente cómo lo hizo en el pasado. Pues ahí está, ahí lo tiene, esto es todo lo que necesitas saber sobre las realidades más duras del dinero, ahora que has aprendido de ellas a la perfección, sólo te falta empezar a aplicarlas desde ya en tu vida. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Compartirnos con tus amigos para llegar con este conocimiento a más gente nos ayudaría mucho. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo. ¡Gracias!